Una rosa o un ramo de rosas rojas simbolizan amor, pasión, atracción y sudación. Asimismo, las rosas rojas pueden simbolizar admiración, belleza y el cariño que siente una amistad por otra. Las rosas rojas son universalmente conocidas como un símbolo de amor y pasión. Son el regalo romántico por excelencia. Son ideales si quieres hacer una declaración en San Valentín. Y el 23 de abril se regala un libro y una rosa, San Jordi, un respectable caballero de armadura. Fue quien logró matar al dragón para liberar a la princesa. Según fue de la sangre de éste que nació un rosal con preciosas rosas rojas.